nuevas cosas hechas en parejas, que encima Energy se nutre de ese trabajo en parejas, y yo creo que lo tienes hecho. Bueno, pues a ver si en Dalas sí que vemos algo más. ¿No vas a ver un cambio estratégico en las dos? O sea, ¿no vas a ver? ¡Uy, esto es nuevo! No vas a ver nada nuevo, no nos van a descubrir aquí nada nuevo. La penicilina. Bueno, estadísticas, un poquito de lo que ha sido ese caché en el que Chris, el huracán... El huracán de Florida. Ha ido volando. 118. Prácticamente 120 de ADR. Pues como en Pro League, como en ECS y como en todos los lados. Exagerado, la verdad. Y bueno, había buenos números también por parte de Booth, ¿eh? Gente con en torno al 70, 80 de ADR. Había uno que tenía 81, ¿no? Sí. Imagino que sería... Mira, 20% de descuento, ¿no? En la SLSOP. Pues es el momento de pillarse todo el mensaje de NLG. Me viene bien. Sí, sí, bueno. Que eso ya estaba encargado. Ya venía de hace tiempo. Madre mía. Pues nada, lo he dicho para... El problema, o sea, lo que me da miedo y es lo que ya te comenté ayer bastante, lo estuvimos comentando arriba, es en el momento de que se vaya uno de los tres, ¿no? Que tiren de billetes y que les tienten. Ahí ya es... Para mí no es lo mismo. Para mí no es lo mismo. Ya. Lo que ya comentaba se hace por Twitter, ¿no? Ya comenté que Briss y Izan tenían que jugar juntos sí o sí. Al final, después de dos meses, se dio el fichaje. Pero claro, es un conjunto de tres. Es un core, lo que a mí me gusta, ¿no? Hombre, viendo el nivel que están mostrando Corean... Ya, pero te viene un equipo tocho y... Claro, claro. Si precisamente voy por ahí. Si voy por ahí. Que con el nivel que están mostrando, lo raro es que no venga alguien y quiera robarse a alguno de estos cracks, ¿eh? Hablamos de las clases de AVPS en NA, el tema de Cloud9... Voy a ver. Voy a ver. Claro, no sabemos. Incluso ASK, si hace falta un compañero en inglés... O sea, si te vas a clonar, igual no estás dando un paso adelante. No, no, al revés. Por nombre sí, pero a lo mejor... No, no, que estás dando un paso para atrás seguro. Podéis revisar últimos partidos entre clonar y NRG y... Se los mean. Vean. Déjate de historia. Lo que pasa es que, claro, las condiciones a lo mejor son mejores... Claro, el nombre... O le venden un proyecto con tal y con cual, que a lo mejor, pues, de cara al futuro, quién sabe, pero actualmente... Estamos viendo el mapa de Inferno, Daps y Izan van a ser los que van a ser... Anda, mira, van a empezar del lado terro. Pensaba yo que empezaba de CT. Pues... Pues lo habrá elegido de NRG, ¿no? ¿O qué? Pues sí. O no... No, porque... No, el mapa de NRG era... Es este. O sea, que aquí el Igevando, But... Sí. Pues se equivoca, ¿no? Yo no lo sé. Es que creo que es complicado. O But tiene un lado que es escandaloso, que no hemos podido ver en cache, por cuestiones obvias, porque es que les han pasado por encima... Aquí... A ver, el tema de banana. Izan es muy agresivo. Izan, que es el que va con él. Pero si de verdad es que está diciendo que van a ir al inferno, que el A12 te van a tener aquí. ¿Qué sí, tío? Yo es que no lo sé, sé ni un intento... Joder, no sé, intento hablar de lo que puede pasar. Buscar algún motivo, ¿no? Intento buscar... ¿Qué ha podido pasar por las mentes de los chicos de UD? No sé. Pues que ganen pistolas. Para empezar. Hombre, eso seguro. Sí. Eso seguro que ayuda. Que es lo que comentabas tú antes, que gracias a eso... Se quedan hace cuatro solas, ¿eh? En rampa, pero... Pues nada. Madre mía, vale. La agresividad... Cuidado. Se paga contra esta gente, ¿no? Tercer jugador, incluso un cuarto jugador. Cuatro jugadores es el problema que te están llegando por apoyo CT. Tres jugadores terro. Y el sándwich está servido. Lo de combatir el fuego con fuego con Energy no funciona, ¿eh, Corea? A un padre le vas a enseñar tú a hacer hijos. Sí. Agresivo a mí. Agresivo a mí. Por eso me has sorprendido antes que hayan ganado la de pistolas boot, porque Energy no suele perder casi ninguna. No, no, sí. Es que ha sido por la estrategia esa que ya has comentado. Sí, muy buena. Que ha sorprendido a todo el mundo. Eso no se lo esperaba. Muy bonito por parte de boot esa ronda de pistolas. Sí, detalle que nos ha dejado ahí el equipo de Singapur. Atípica completamente. Sí, señor. Te pilla... Pero que aquí, pues nada, la vuelta... 7.800 dólares para Splash, que lo dudo bastante, además. Sí, está complicado. Está complicado. Ni mullando a los cinco integrantes, ¿no? Bueno, mullando a los cinco integrantes estarían 7.500, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pues ahora mullando a los cinco, porque ni nos lo hemos perdido. O están obcecados con esa ronda de pistolas de boot. Bueno, pues 1-0 empieza como ya empezó el catch, ¿eh? Una ronda más en la que creo que incluso el mismo resultado. Y lo que comentaba, pareja por parte de Ethan y Zerk, luego va a ser pareja por... Bueno, baja por parte de Zerk, que se llama Venkai ya de primeras, agresividad en medio. Y la pareja, obviamente, de Fagli con Brisk, que van a ser los que van a ser agresivos en la zona de apartamentos. Dab siempre va a jugar un poco más atrás en este mapa, ¿no? No va a hacerse a la venta de... ¡Madre! ¡Madre! ¡Tommy! ¡Ojo, Tommy! ¡Tommy Gunn! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tommy! ¡Madre mía! ¡Vaya 4K! ¿Pero qué ha hecho? ¡Callando bocas! ¡Ojito a la Deagle! Igual la Zeta no está muy en el meta de boot, pero la Deagle... La ronda del torneo por ahora. ¡Buah! Bueno. Terku... Bueno. ¡Ojo! Es que es una de Serigel, ¿eh? Es una de Serigel. Sí, con la Deagle mola, la Deagle mola, pero... Ahí está, ¿no? Sí. Lo sé. ¡Rivaliza! Pero es que no te la esperas por parte de Tommy. Por parte de Zerk, te podías esperar una barbaridad. Eso es verdad, eso es verdad. ¡Vaya 4K que se acaba de hacer Tommy! Bueno, bueno. Pues decías tú que era importante ganar la ronda del Pipas. Oye, pues si no la ganas, por lo menos la forzada... ¡Barbaridad, además! ¡Qué barbaridad! Muy buenos movimientos. ¡Tommy Deagle! Sí, sí, sí. Y luego se gira. ¡Uf! ¡Trimiento! ¡Ojo! Pues si se la llega a pegar ya... Cinco balas, cuatro muertos. Sí, ¿eh? Parecía tu PRI, ¿eh? Bueno, escandaloso. Escandaloso, Tommy. Madre mía, la ronda de subida también, te digo. Tiene la ronda del torneo, pero igual este chaval no sé lo que ha hecho. ¡Qué escándalo, Tommy! Pues gracias por venir, Tommy, sinceramente. Sí. ¡Qué bonito! Gracias por venir. ¡Qué bonito! A ver qué consigue hacer al equipo de butas y con mucha más compra, desde luego. Es lo que le ha permitido... Y ya no solo eso, que se quedan con dos sacas, ¿eh? Eso es. Sí, sí. Lo decías ayer, Corea. Cuando ves el equipo CT que tiene varias fracas, ¡buena señal! ¡Tiene una buena señal! Todo marcha bien. Y ahora, pues, evidentemente, los que están obligados a enfrentarse son cuatro flashes por parte de Energy para intentar plantar, seguramente. Con bastante calma, empiezan a hacer uso de esa utilidad que comentaba Corea. Es el primero, el encargado de deparar a este aluvión. Con esta WP no puede más que con Dapps. Cuidado, cuidado. Y ahora acaba, comiendo impresión, no puede defender el punto de B, el equipo de boot. Y creo que se les complica mucho la ronda. Fagley de la M4, y Zan que estaba buscando la WMP, ya la tiene, y se queda Zerke en la zona de banana, ¿no? La zona CT, los tres jugadores... Sí, además Zerke es bastante CZ user, ¿eh? Sí. Se nota que tiene su tiempo ahí, pues, en la deuda como secundaria, sí. Vaya respeto. A ver que se atreve a hacer el retake ahora, ¿no? No, que no lo van a hacer, ¿eh? No vale. No van, no van a hacer. Pues nada, Benkei que acaba con Zan, pero el trade es instantáneo por parte de Fagley. A ver, se huele en que hay por aquí algún jugador, pero al final... La respuesta por parte de Energy. Contundente, ¿eh? Expeditivo, se ha dicho, bueno. Si el que tiene la WMP... Nos ha metido un susto con esa diga el de Tommy, pero esto... Que sepa que es una anécdota, ¿no? Si el que tiene la WMP a distancia cercana no consigue llevarse un par de jugadores, aprovecha el que está en triples con la M4 a llevarse otro a hacer un fuego cruzado bueno en el momento que das algo de tiempo... Y Zan Impression tenía que haber apoyado un poquito más a... Por supuesto que sí. A Splash ahí, ¿no? Por supuesto que sí. Se ha dejado un poquito vendido tirando la ráfaga a Splash que se ha podido llevar al primero, pero nada más... Cuatro tiros saltando... Y le han comido luego al preso. Cuatro tiros saltando con la morida que traen las pistolas y el poder de fuego que tienen, pues... Está claro. Bueno, pues ese error que comete el equipo de Booth, que le acaba pagando muy caro, le cuesta la ronda y... Bueno, por suerte han podido guardar un par de armas, algo que habrán dropeado y le van a... Claro, se va por parte de Tommy, que tiene esa M4 y no se lleva a... Taps, que estaba en la zona de puente de Second Mid. Y buena baja por parte de Fagli, ¿no? Para precisamente intentar que no te hagan eso, ¿no? Pierde la historia de Daps. Algo que va mucho en la S.M.A.S.T. por parte de Nao, ¿no? Jugador que intenta mucho eso. Que ya te obliga a usar incluso doble molo, o sea... Las típicas piñas para... Sí, piña molo, exactamente. Daps, que se queda a once con ese intercambio y Splash, que está intentando recuperar esa M4 y que la están campeando. Al menos se lleva a una baja, pero Zell le hace rápidamente refrag, penaliza por parte de Splash. Sí, campeando esa M4 sabía que la querían recuperar. Completamente, sí. Se mueve también Winter al punto de B y pues en el momento que hagan algo agresivo tanto Briz como Fagli, pues saben que el punto ya está limpio. No, así jugando con mucho respeto, ¿eh? Sí. Demasiado respeto. Saben que también hay algo de poderío en el equipo de debut y que por ahí de vez en cuando les da algún susto y todos están bien. Seguramente en la ronda anterior les ha pillado tan fríos que están trabajando en la ronda. Sí. A ver, Cercuí, que se queda por aquí lurkeando. ¿Vamos a ver el timing también? Pues ha tirado la... Que han escuchado irse. Sí. Y no consigue acabar con él si el viera. Sí. Un poquito de fortuna aquí el búlgaro. Que, bueno, ha tenido mala fortuna primero por el timing porque ha estado esperando mucho tiempo y justo cuando decide irse asoma a los jugadores de But pero luego la fortuna pues lo que te da te quita. Caben, ¿no? Y ahora pues... Caben. Y ahora pues But que tiene que salvar esas dos armas. A ver si lo consiguen, porque yo creo que Energy sabe de la situación económica de But y a lo mejor va a buscarles. De hecho, fíjate, están peinando ya la zona de terror. Evidentemente va el último Cercu, porque, claro, y de vida y han dejado a... Y tal vez que se quedó 11 al principio de la ronda debido a esa agresiva. Bueno, déjalo guardar, ¿eh? Yo pensaba que iban a peinar terror y luego iban a avanzar por banana, pero... Dos armas que va a poder... Bueno, no hay mejor respuesta para una ronda tan buena por una jugada individual de Tommy que meter la forza a la siguiente, ¿no? Para poner las cosas en su sitio. Y ahora pues... Ahora sin economía hay dos jugadores que tienen armas. Vamos a ver si van a... Si van a volver la forza. ¿Se hicieron forzar para acompañar esas armas o el resto debería hacer eco, ¿no? Yo no he forzado, sí, sí. Asplash al poble y tenemos un poco bugged. Sí, de hecho, bueno, ya le gustaría asplash tener esa economía, ¿no? Completamente. Pero va a ser que no. Sí. Va a tener que conformar con la pesceta. Sí, P250 en presión. Lo que tenían que hacer, realmente. Porque si no se va a empezar a ir de madre, el tema de forzar, economía recesiva y se va de madre, exactamente. Y ahora jugando estándar en el... Lo que te comentaba, lo de siempre. Izan agresivo, más atrás Zerg y la pareja, ¿no? Por parte de Fagley y por parte de Briss. Que Briss es el jugador más agresivo de lo que llamas de torneo. Sin duda, sin duda. Es lo que es. Sí, por eso en el AMA cuando estaba con Muitos me preguntaron por un entry frag. Es que a mí lo de Briss es como que la W y él están fusionados. Sí. Lo vimos ayer en Overpass, lo hemos visto hoy en Cache y lo estamos volviendo a ver ahora en este inferno que, bueno, ya se cuelan apartamentos a los 10 segundos de ronda y prácticamente te gana Boiler sin despeinarse. Metallica de Cache, o sea, es un desfase. Ahora... Va durando también bastante la ronda el equipo de NRG. Sí. Y parece que se van a cantar por el punto de B donde ya se salen antes bien las cosas. Cuidado, ven acá. Te están colando, se va el primero, tira la rafaquita, no puede comer el segundo y ya se han colado en el punto de B donde además... Energy te obliga a que siempre el jugador tenga que hacerse dos bajas porque los refrags... Es un refrags demasiado rápido, no te da tiempo para nada. En el momento que mantienes una manguera un segundo, estás acabado. Fagli que se defiende muy bien con ese humo y ese moly. Y ahora, objetivo por parte de Booth, pues intentar conseguir a Cache, ¿no? Se queda sin balas ahí Fagli y por eso se la acaba llevando Winter. Y a ver Impression, que está muy bajito de vida y Dabbs tiene... Winter que es el que tiene a Cache, que es el que se mete en rampa, tiene la información Dabbs. Buena. Objetivo de intentar conseguir ese arma, ¿no? Baiteo por parte de Winter que se queda 40 y lo que quiere es conseguir ese arma sí o sí, ¿no? La lucha del arma. Se la está jugando al final Impression acaba cayendo. Y a ver, Winter, quieren salir por banana los chicos de Energy y los ha visto Winter. Echa para atrás el castajo. Y Splash, que está en busca de captura de un arma también dentro del punto de B. Y no va a llegar. Y no va a llegar. No consigue nada. Para la fortuna, en ese sentido, para el... auper de este equipo de boot. Y la cuarta ronda que ya sube al marcador de Energy que empezaba a antitubeantes con esa forzada en segunda ronda que le colaba gracias a ese 4K espectacular de Tommy que como decía Corean pues será una de las rondas del torneo sin duda. Anecdótico, ¿no? Juega individual que te sale bien y consigues esa ronda pero luego la siguiente incluso con peor economía de Energy... Claro. Ya está. Te van a ver... No apoyan... Viene a Splash en ese caso creo que era Impression y se te cuelan con las molleras de las pistolas y ya... Es ronda destrozada. A ver esta compra. La segunda compra completa si no me equivoco de boot en esta... Venta de banana, venta de medio... Venta, venta, venta. Psicosis por parte de boot. Nada de control... Miedo, miedo, miedo. Nada de control de mapa. Les dejas espacio... Y encima le pagan... Y es lo peor que puedes hacer contra Energy. Es lo peor. Por supuesto. Ahora ya tienes... Fíjate como ayer por ejemplo en Overpass veíamos como sí que iba Magis por ejemplo al duelo con Breeze. Sí, por supuesto. Claro, claro. Y dupli a la mínima te está buscando información. M&B, perdón. Si les dejas que sean ellos los primeros. No complicado, Tommy, que se haga Faglin. Refrag instantáneo por parte de Breeze. Te puse al humo, te cogen información. Splash que se tiene que tirar a Pit. La información queda a Ethan. Se precipita. Overpick por parte de Izan ha sido demasiado greedy. Tenías a tres jugadores llegando por la zona de corta. No tenías por qué volver a piquear. Y eso ha sido muy greedy por parte de Izan. Eso es un error obviamente contra Budda igual. Pero contra otro equipo mejor no te puedes. Te puedes refactuar. No te puedes. Porque encima la posición que tú tienes eres el perfecto para cortar el apoyo de Benkai y el apoyo que te está llegando ahora por parte de Impression. Y no mueras, ¿no? Pero bueno, sin más. Y de hecho Acercu creo que era Acercu se quedaba bastante bajo de vida precisamente por eso. Porque tiene que ir ahí al refrag a Pit Benkai que al revés del humo se llevaba a Dapps. Está bajo de vida los dos, ¿eh? Sí, sí. Cuidado porque se le puede salir el retake, ¿eh? Bueno, Briz se lleva a Impression. Benkai acaba con Acercu. Cuidado, Briz. Está muy bajito de vida y ha acabado Benkai. Nada, nada, nada. Pero no hay tiempo. No hay tiempo. Ha quedado muy bonito. Ha quedado precioso. Es el 3K. ¿Quién es la primera vez que vemos a Benkai hacer un 3K en un retake? Ya lo hemos visto en caché. Pero ha sido overpick por parte de Izan demasiada grisada por parte de Dapps quedándose cerca del humo. Lo vas a ver. Si sabes del humo lo va a ser más tarde. Entonces, quiero decir que NG también se equivoca. Pero se equivoca por la superioridad tan grande que yo creo que ellos tienen. Sí, las ganas de acabar rápido, ¿no? Muchas veces de buscar tics innecesarios y de ir a fraguear, ¿no? Muchas veces. Eso es. Bueno, Butto ahora que no va a tener dinero van a vivir con ese AK que ha conseguido guardar Benkai en la ronda anterior. El resto la apoyan un poquito con pistolas. No te creas tú, que tenéis a Fali con 1.500 y abréis con 1.250 y abréis con 1.500. Sí, no, el dinero no sobra tampoco en NG porque claro, si están muriendo 4 o 5 por ronda pues difícil. No han tenido tiempo todavía de hacer demasiada ganas. Dami está mirando sacos sacos en los cuales Izan, luego cuando esté de la OCT es un jugador que se espamea mucho la zona de sacos. Juega muy agresivo ahí. Defensa agresiva también por parte de NG, ¿eh? Sobre todo por parte de Izan que sé que casi siempre se queda en la zona de sacos y Tommy con la de Serigel. Cuidado que se van muertos, ¿eh? Ojito, ¿eh? De momento le castigan bastante. Se va a meter en triple está a 15 de vida y Benkai buscaba en Flores a ver si es capaz de hacer algo metido en ese humito. Camuflado de momento. Esto a Izan se guarda en el punto acaba con Tommy. Ahora sí que tienen ahí. Buen stack que tiene But. Muy buen stack. Lo que pasa es que Benkai no consigue acabar con ningún jugador se queda cerca a 8. Buen molo. Lo quema, ¿eh? Sí, lo quema. Muy bien. El stack ha sido bueno. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. De hecho, es un 4 para 3. Quedan 50 segundos y espérate. Se empeñan en ir a ver, ya están dentro. Briss que dice a ver si queda alguien más en Flores. No es el caso. Y la única mala noticia para But es que solo disponen de un AK pero está haciendo la Valer. Benkai con esa doble kill que lleva ya. La primera fue con el Mory. Por favor, qué buena. Impresión que la P250 está pegando unas balas, Corean. Mira la que acaba cayendo a manos de Dabs pero lo va a tener muy complicado el Cap y el canadiense. Va a llevar al primero, no puede con el segundo. Y el retake completado por parte de But. Van a meterla medio forzada porque ni siquiera eso. Ha sido una compra por encima de 2.000 más o menos. Sí, exactamente. Buena ronda, muy buena ronda. Muy buena ronda, lo lee muy bien. Están tardando en entrar. Lo de siempre, el jugador que está en Flores siempre va a conseguir hacer daño. Lo gestiona bien porque no mata a nadie pero luego le tira al molo. Había quedado hecho y debía hacer. Que el jugador es muertos. Tomy con la cola de Serik que él tenía así el apoyo rápido y buena lectura. Solamente dejaron a un jugador en el punto de ahí y ya estaba la rotación hecha por parte de But. O sea, realmente lo jugaron muy bien. Les llena muy bien la ronda. Energy, que después de que estaba en el 3 para 4 con mejores armas no quiso pausar la ronda. Le quedaban 50 segundos. Metes la paradinha, metes la psicosis, obligas a que se queden dos jugadores en cada punto, obviamente, y tú fuerza a hacer el 3 para 2. Eso es lo que te va a hacer Astralis, eso es lo que te va a hacer cualquier equipo nivel top para obligarte, para que tú puedas obligar realmente a hacer el 3 para 2 en el punto. Se han empeñado en entrar al punto de B cuando el stack estaba hecho y el movimiento está... Pues ya está. Lo que hay, los otros también juegan. Sí, además, sabéis que había roto a todo el mundo ya, ¿no? Después de los movimientos. Y te quedan 50 segundos. Bueno, pues ahí se... Que luego puedes ir a B, pero fuerzas, obviamente, que estén dos en cada punto. Bien. Una manguera de Tommy. Tommy que está destapándose en este interno, ¿eh? Está dando un nivel espectacular y al final, pues se vuelve a quedar solo con la doble. Al final, Benkai cierra la ronda y, bueno, no ha sido todo lo limpia que le gustaría el equipo de debut, pero solo perdió unas armas y están empezando a sumar, ¿eh? Y están empezando a sumar, como bien dices, porque no tiene economía y energía para comprar. Puede ser la cuarta ronda en la siguiente. Con fuego cruzado aquí, ¿eh? Bien. La zona de luna por ahora bien defendida por parte de Tommy, ¿eh? Tommy me está gustando mucho, cobre, en ese mapa de infierno. Yo creo que le ha venido muy bien a título personal ese 4K con la rica. Se ha tenido que venir arriba el chaval y se está notando, ¿eh? Porque el espectáculo hacía falta, ¿no? Sí, señor. Y a ver esta ronda, simplemente una P250 manos de apps, el resto son todo blocks y objetivo, pues como siempre, ese tipo de rondas, ¿no? Corea Unplantar. Para disponer de la mayor cantidad de utilidad posible de cara a la siguiente ronda. Y sí. Fagley, que simplemente está haciendo algo de ruido en la zona de farolas en medio para decir a los jugadores que están defendiendo ahí que hay. Y flashes entran. Me cae sigue a 19, ¿eh? Sí, sí. Muy bajito de vida. Me cae doble kill. Al final acaban con él y bueno, consigue el objetivo, como decíamos, el plant. Y cuidado porque a lo mejor consiguen algo más, Porque Fagley se ha hecho con una M4-A4. De hecho, Daps también tiene la suya propia. Buen pick aquí de splash guardando el pixel. A su lado se lo lleva. Puede también con el segundo este chico con un VP es bastante bueno. Sí. Sobre todo cuando está guardando un pixel. Igual de agresivo tampoco tanto, pero a la hora de defender una posición, un ángulo. El timing encima que había decidido Fagley para sumar era como raro porque era como a destiempo que no te lo esperas y ha estado rápido, ¿no? Sí. Armar de nuevo el AVP, splash. Buenas sensaciones, ¿no? Que te está dando, ¿no? De momento sí, desde luego. Y sobre todo, bueno, la reacción de boot que me está usando mucho porque cuando parecía que se estaba escapando del mapa, pues oye, de repente han empezado a poner munidito y esto es un poco lo que decíamos. Oye, si han dejado el infierno... Te da sensación de... A ver, la sensación que me da es que la defensa sobre todo en la zona de medio, zona de luna es bastante buena. Y en B siempre... en B siempre entra, ¿no? Sí. Salvo cuando hace una lectura maravillosa como hace un par de rondas en la que... Ojo, cuidado, se tiene que defender y Zan, ¿eh? Porque le van a comer. Buena flash. Vaya, torre la pegada. Y Zerke estaba con él y ahora es donde tienes que jugar agresivo eso. Se defiende con el humo, sabe que está cerca, buena baja, aparte de splash y Zerke le penaliza. Punto de B de nuevo... Y le da su WP a Zerke. Y ahora es donde el de nuevo Briss hace exactamente lo mismo. Penaliza la búsqueda de información del jugador de medio, ¿no? En boiler. Bien, bien, bien. Y, por cierto, es exactamente lo mismo que ha hecho ya hace varias rondas. Lo mismo, ¿no? Y cuidado ahora, Winter, ¿eh? Cuidado ahora, Winter. No te... No te extralimites. Ahora sí, Cosi se te ha ido por la zona de pasillos y ya te está plantando al punto de A. Y encima, pues, Fagli que está ahí. ¡Vaya balita de Fagli! Y se queda... Venkai solo. Han contado numeritos a los muertos y saben que el que falta está en el punto de B. Así que se van a plantar y sexta ronda para Energy. Sí. Venkai aquí que... Si consigue guardar una M4 o una K, pues se podrá dar con un canto de los dientes, ¿no? De hecho, igual estaba buscando la VP de su compañero. Sí, pero obviamente Zerg. Pero Zerg ha dicho... Zerg ha dicho... Mira, eso ha dicho. La querían, ¿no? Esta, esta era la que querían, ¿no? Ven a buscarla. Pues la tengo. Y no creo que la suelten mucho tiempo. No es mi intención. Le ha señalado, ¿eh? Sí, señor. No la habéis visto, pero ha señalado el arma. Para usarlo de parte de Energy. En fin. Vamos a ver cómo en la... la economía rival. Vamos a ver. Está hablando Imi. Está haciendo algo con el teclado ahí. No sé qué está haciendo, Terco. Está hablando Imi, el coach, el jugador inglés, exjugador inglés. Sí, comentaba que ya está en equipo en Endpoint, ¿no? En Endpoint, sí, sí. Como AVP. Era bastante decente para la escena inglesa, sin más. Que es un país que realmente me sorprende, Corea, en que... Pua, hemos hablado muchas veces de eso, ¿eh? Claro, llegan a... Y había buenos jugadores. En timings distintos, pero no se han llegado a juntar. Ahora, obviamente, han pegado ese subidón por el tema de Smuja y Biff. Por cierto, acuérdate que lo dije bastante antes de que le confirmaran, ¿eh? Sí, cierto. Estabas tú conmigo. Y... Bueno, sí, yo siempre lo he dicho. Rattlesnake, Weaver, Pulse, son jugadores que también hoy tienen sus movidas y sus cosas. Yo Rattlesnake pensé que iba a ser muy, muy bueno. Y Weaver también. Yo siempre pensé que Weaver iba... O sea, yo he visto a Weaver 2015 defender y atacar sobre la zona de banana él solo y hacerse equipos enteros. Pero claro, la escena no acompaña, no le metes full focus, tampoco tienes apoyos por parte de organizaciones y es como que todo se va diluyendo. Parece que pegó el subidón con el tema de Dev que se fue a Complicity y Surreal, ¿no? Esos dos juegos que fueron a hacerse las Américas a Complicity. Pero es como que todo va a contratiempo y tal. Y es Muya que sí que ha pegado. Sí, Muya ahora mismo está siendo un poco la gran esperanza del contra británico, desde luego. Y la zona que decías, Corean, que ahora mismo es la fortaleza de Booth. Es esta zona el de Luna y de Aker. Está teniendo muy bien. Se han conseguido esas primeras.